Calcular la fracción de un número Aquí pone de una cantidad Nos veo escribiendo ¿Cuánto es un medio de 20? La palabra de multiplicar Y ahora, ¿cómo se hace esa operación? ¿Cómo se multiplica una fracción por un número? No, hay dos familias Los multiplicacistas y los divididistas Yo soy divididista Yo primero divido Y luego multiplico Sí, yo no digo que no Dos tercios de 30 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ari, aquí Dejándolo aquí ¿Qué hago? 30 entre 3 ¿Cuánto es? Un cuarto de 20 ¿Cuánto es? Ehm... ¿Medio euro cuánto es? Medio euro ¿Y cómo sale de ahí? ¿Tienes lo que importa y lo que os juro? ¿Pero pongo el número arriba que no salgo? ¿Lava el pincel? ¿Puedo enseñarme un poquito por qué se está? ¿Sí? ¿Con el 3 en el 2? ¿No? ¿Ah, no? ¡Oh! Una cosa, otra cosa